Y estamos con Victoria García Garcilaso, nuestra astróloga y cabecera que ya nos dice que hay que amar con límites, ¿dijiste? Claro, porque esta semana el sol cambia de signo, ingresa en Pisces, el último signo del zodíaco, un signo de agua, poroso decía, misterioso, una energía que nos conecta con el karma, las vidas pasadas y también con el termómetro emocional colectivo. Se abren días entonces donde nos puede tocar ser soporte emocional o espiritual de alguien y habrá que acompañar con amor, pero también trabajando el buen uso de los límites, un tema importante para Pisces. Semanas también para despertar a la vida mística, abrirnos a procesos espirituales profundos, mover la creatividad artística y estar atentos a las viejas heridas. Así que bueno, también es bueno para la música, atención Lape, días muy buenos para la música y para explorar terapias alternativas que nos ayuden a vivir mejor. Así que lindo, vamos con el zodíaco, vamos entonces con Aries, Leo y Sagitario, gran sensibilidad, se inicia un periodo de mayor introspección, más emocionales y algo confundidos, desarrollen el poder psíquico. Vamos con los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, comunicación extrasensorial, la inspiración brota por sí sola, no contengan las emociones y atención, se dan uniones en cuerpo pero también en alma. Qué lindo, alegría. Signos de aire, vamos con Géminis, Libra, Acuario, sensualidad y romanticismo, el cuerpo habla lo que las palabras no pueden, desarrollen los recursos emocionales, la autoestima es un trabajo pendiente para ustedes. Y vamos con los signos de agua, cerramos con cáncer, escorpio y piscis. Se renueva la energía para ustedes, días de muchísima vitalidad y alegría, buen momento para iniciar un proyecto creativo. En lo personal, no olviden que ustedes también necesitan apoyo. Bueno, me parece que hay para todos los gustos, ¿eh? Sí, así es. Victoria Garcilasa, una hermosa semana. Pregúntenle todo lo que quieran, se meten en lista de Grandella, ¿cómo la buscás? Ponés la victoria de Venus y ahí le preguntás todo lo que quieras. Dale, gracias Vicky. Gracias chicos.